El rescate de Globalia, vinculado a Aldama y Begoña Gómez, fue declarado de carácter reservado por el Gobierno. ¿Cómo se puede hacer decir que el rescate de Globalia, vinculado a Aldama y Begoña Gómez, fue declarado de carácter reservado por el Gobierno? Además con una cantidad tan millonaria de dinero público puesto en medio, que casi se rescató por el total de la deuda que tenía. Es decir, algo inaudito y algo que no tenía precedentes. Nos tiene acostumbrados a este Gobierno que aquello que le incomoda o aquello que sabe o a sabiendas no está bien, lo declara secreto de Estado y oculta la información pública. Pero no solamente en el entorno de Sánchez y sus viajes recientes en Falcon o a países caribeños, donde hay opacidad en cuanto a tratamientos fiscales y económicos. Sino también hemos descubierto que la propia Yolanda Díaz ocultó y mintió a la opinión pública. Y durante más de un año un viaje a la toma de posesión de Lula en Brasil, diciendo que había viajado con el propio rey, poniendo por delante a la institución, mintiendo descaradamente. Y gastándose decenas de miles de euros en un billete de avión para hacer sus propias circunstancias personales y políticas. Quiere decir, es que eso es lo que nos tiene acostumbrados ese Gobierno y esa opacidad responde exclusivamente a la catadura moral de los gobernantes que tenemos. No a las instituciones, no a la honorabilidad de los trabajadores que están en el servicio público y de las administraciones públicas, sino en exclusiva a la catadura moral de quien actualmente tiene esas administraciones y a la connivencia necesaria de algunos funcionarios que se prestan a todo eso.